La basura está por todos lados, en las esquinas de las calles y hasta en la zona protegida como el mangle del estero al infiernillo. Son las colonias estero e independencia en los márgenes del estero, donde se construye el malecón, pero el estero que hace las veces de basurero municipal, no es bien visto por un vecino que vive frente al cuerpo de agua. Aquí toda la bola de vagos y malvivientes, pues todo el tiempo están tirando basura. Entonces, yo oí el comentario de la avenida esta a uno de los ingenieros, pero se supone que van a ser la mitad nada más. La mitad. Y la otra mitad, pues si estamos esperando desde hace más de 25 años, esto. Imagínense que ponga la mitad, pues va a seguir en la misma, si no pone el malecón y vigilancia. Son 1,151 metros de malecón los que se construirán en cuatro meses, con una inversión de 32 millones de pesos. El malecón de los pobres, así conocido por los porteños, fue inaugurado el pasado 27 de enero por el gobernador del estado, Kirin Nordaskopel, y el titular de Hacienda, Arturo Herrera. Este último vino a supervisar la obra, pero el cochinero se puede ver. Alberto Aguilar, Meganoticias. Gracias. Gracias.